Cuando TV Azteca ganó una importante batalla en contra de Televisa arrebatándole los derechos del exitoso reality show La Voz, se creó gran expectativa entre los seguidores de la televisora de la Jusco. Sin embargo, varias personalidades de Azteca sintieron pasos en la azotea, por lo que no pudieron ocultar su descontento. Entre esas estrellas se encuentra Patti Chapoy. Recientemente, el portal de espectáculos El Chacaleo reveló que, aunque la conductora de Ventaneando ha logrado hacerse de contactos para poder meter su cuchara en las decisiones de la empresa, en esta ocasión fue totalmente ignorada, provocando su ira. Cuando los medios preguntaron a Patti su opinión sobre el hecho de que La Voz ya será transmitida por TV Azteca, la conductora exclamó molesta que nadie le había avisado quienes conducirán el programa ni quienes serán los jueces, y echó una pedrada a Alberto Zurana, jefe de contenidos del canal, diciendo que se sintió ignorada en el proyecto. Tan fuerte fue su enojo, que fue capaz de echarle flores a la producción de La Voz en Televisa, asegurando que no se imagina de qué manera su propia empresa podría superar a la televisora de San Ángel. Patti también se mostró enojada al decir que por culpa de La Voz, la academia quedará en el olvido. Por si fuera poco, el sufrimiento de Patti no se limitaría a eso, pues de acuerdo con Chacaleo, varios proyectos de Patti Chapoy tendrán que ser suspendidos, pues la obtención de los derechos de La Voz habría significado un fuerte gasto para la empresa. Con información de YouTube Chacaleo, y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.